Pero, pues, para que me entiendas, me doy besos en el trabajo, ¿tú viste? Son 80 millones de dólares. Bueno, ¿y cómo va a querer su beso, güera? Tenemos ruso, polaco, belga. ¿Qué dijiste? ¡En esta casa! No puedes decir esas palabrotas, Max. ¿Qué gritos son esos, Carlos? Ay, que no me digas, Carlos. Ya te dije que soy ya en Charlie High. Y venimos para eso del bodor. ¿Qué onda? ¿Qué tal si se va a armar el bodorrio? ¿O ya te pateaste, güera? Deyanira, por Dios. ¿Qué escándalo es este? Disculpe, madrecita. No sabía que esto era un convento. En serio, perdóname. ¿Convento? ¿No es usted la madre superiora? No. Ella es mi nana. ¿Quién es el caballero? ¡Puede ser, Matías! Estábamos a un día de que la herencia fuera mía. Pero, ¿sabes qué? Yo no me la trago. ¡Toma idea! ¿Y estás segura de que me quieres hacer caso? Porque sugerí que te casaras, pero no con el tamale en calzones. ¿Qué tal? ¿Les apetece un canapé? No, ¿sabes qué? Mejor traernos tres whisky. Por fin. No, yo no. Ay, yo tampoco. Si son para mí. ¿No van a querer? Hashtag, venganos tu reino. Que cuando me pongo nervioso me doy una... ¿Nervioso? No, pero si no como, me pongo nervioso y luego me da por comer. ¡Rale, güera! Estás re flacada. No, gracias. Lo que pasa es que si como me inflamo y luego no voy a entrar en mi vestido. Y pues antes muerta que inflamada, güey. Eso sí, amigui. Te amo, pero a veces pareces caguama. Caguama, lo siento, señor. Pero acá...